Este agujero es el mal. ¿El qué? El mal. El mal. Es una serie anormal, como los dos que están jugando. Sí, como los dos que juegan. Anormal como nosotros. ¿Por qué? Pues porque intento salir por un sitio en el que hay gravilla. ¿Por qué? Pues porque mi anormalidad, pues así lo dice. ¿Te he dicho ano? Anormalidad. No. ¿Respound dices? No. ¡Hostia! Dios. ¡Dios! ¡Frigo! ¡Lo que acabo de pasar! ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? No quería saberlo. En realidad, sí quiero. ¡Wiki! 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 ¿Pero qué me está focuseando a mí? ¿Qué me está focuseando? ¿Qué me está focuseando a mí? ¡Wah! ¡Dios! ¡Qué tira, chaval! ¿Lo has visto? ¿Lo has dado ahí? Dios, qué sé. ¡No, no, 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 no! ¡Anda! ¡Eh! Me muero. Y me muero. Y me muero. ¿Pero por qué? ¡Oh, no! ¡Me he quedado medio corazón! ¡Ah! ¡Hacky, fíjate! ¡Sí, sí! ¡Y ahora me tiro! ¡Wah! ¡Ole! ¡Mamertoo! ¡Mamertoo! Está un poco en el filo, Mamertoo. Pero yo no aguanta. A ver. Si, Mamertoo, que se ha quedado en el filo. ¡Ojo, cuidado! ¡Hostia! ¡Pero vamos! ¡Ojo, cuidado! Espera un momento. Le sube un poquito y le voy a empujar. ¡Ojo! ¡Eh! Don Nacho, eso es un deporte. ¡Con la cabeza! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Le he empujado con la cabeza a Mamertoo. Mamertoo, ah, no. No, 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 Mamertoo no da spawneada jamás. ¡Ay, bo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pa... ¿Qué le has hecho a Mamertoo, tío? ¿Qué le has hecho, tío? ¿Por qué se ha caído? ¿Le has tirado un huevo, verdad? ¿Le has tirado su propio huevo? ¿Le has tirado su propio huevo? ¿Y lo has tirado, verdad? ¿Qué le has hecho, tío? ¿En serio? ¡Ay, yo vi! ¿Lo has tirado con un huevo, Chinchetto? ¡Ey, yo lo quería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Chin-cheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Chin-cheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja!